Un nuevo día, un nuevo comienzo y bueno, una mañana que nos da la oportunidad de abrir los ojos y también de pensar que es el penúltimo día de este mes. Y durante este mes Dios nos ha ido enviando y enviando su palabra, amonestaciones, súplicas, amor. Así que ojalá que todo eso que hayamos bebido, que hayamos masticado, sea parte de nuestra sangre y que también lo podamos compartir con los demás. 30 de enero, se intercede en favor de las almas. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Recuerdo cuando en Battle Creek había quienes se sentían preocupados por los inconversos y por los que estaban en tinieblas y no veían luz. Entonces se convocaban reuniones de oración para que se hiciera de la fortaleza de Dios, su propia fortaleza. En cada caso las inteligencias celestiales obraban en armonía con esos esfuerzos y las almas se salvaban. Si hay muchos miembros en la iglesia, orgánícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente dos o tres que conocen la verdad, orgánícense en un grupo de obreros. Mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar, adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. Revelen la tolerancia, la paciencia que manifestó Cristo, evitando las palabras apresuradas. Usen el talento del habla para edificarse unos a otros en la santísima fe. Trabajen con el mismo amor que Cristo en favor de los que están en el redil, olvidándose del yo en su esfuerzo por ayudar a otros. Mientras trabajen y oren en el nombre de Cristo, aumentará su número. Hay ciertas actividades misioneras que deben realizarse en el campo local y a menudo escuchamos esta queja. Mientras haya tanto pecado y tanta necesidad de trabajo en nuestro propio país, ¿por qué manifestar tanto celo por los países extranjeros? Respondo, nuestro campo es el mundo. El Salvador ordenó a sus discípulos que comenzaran la obra en Jerusalén y que de allí pasaran a Judea y a Samaria y que se extendieran a los confines de la tierra. Solo un pequeño grupo de hermanos aceptó esta doctrina, pero los mensajeros llevaron el mensaje rápidamente de lugar en lugar, trasladándose de país en país para levantar el estandarte del Evangelio en todos los lugares de la tierra, cercanos y distantes. Pero hubo una obra de preparación. La promesa del Salvador fue la siguiente. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Bueno, esto nos da ánimo y también nos invita a que trabajemos por el Maestro, que trabajemos por el Señor y que no seamos negligentes. Mientras dura el día, no seamos negligentes. Así que es una bendición cada mañana estar de aula de clase en aula de clase. Cada mañana vamos aprendiendo algo nuevo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor te bendiga en este día y siempre guarda esta palabra que Dios te ha mandado.